¡Uh! ¡Uh! ¡Atención! ¡Uh! ¡Súper Clavelón atrás de la feria! ¡Chelín! ¡Chelín! ¡Elegante y chuchuplática! ¿Pero qué? ¡Alberina que la del contraataque! ¡Ajá! ¡No se lo vinimos a buscar los rasgos, eh! ¡Ya! ¡Súper Clavelón! ¡Dámele volumen! ¡Dámele volumen! ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¡Estaba en el sentido! ¡Dale! Tienen que llamarnos pa' nosotros presentarnos Porque no estamos en paquete, aquí ya estamos en Pucano Hay pilas de artistas que dicen que ellos dan Que son suco y que son aranjas Nosotros naturales, ellos dicen que saben Conmigo no saben que tengo la llave Y la cotorra de la calle Sonando en todos lados se va a acabar el cojeción Y los pilares azucados porque estamos liquidados Sonando entre las yecas con las mejores gelgas Cuidado el que se meta Que no cogemos esa no ¡Chelín! ¡Ya vamos a la vaina! No estamos en paquete, estamos en Pucano ¿Quién dijo miedo? ¡Pasa calo! No estamos en paquete, estamos en Pucano ¿Quién dijo miedo? ¡Pasa calo! En esta vuelta me fue a buscar mi cuarto No estamos en paquete de los falsos, estamos altos En este invierto más que lo que gano Pero llegó mi turno y vamos a meter mano Un saco de palo a todos esos demagogos No tienen envidia y se sufocan con el loco Que ya estamos sonando de esos tan cloros Muchos charreguitas, rajos, bajo lodo Estamos controlando casi todo el globo Pila de mamita, no hacen todos los coros Que no estamos en ustedes, estamos en los cuartos Aquí es más Roberto, estamos ¡Chelín! No estamos en paquete, estamos en Pucano ¿Quién dijo miedo? ¡Pasa calo! No estamos en paquete, estamos en Pucano ¿Quién dijo miedo? ¡Pasa calo! No estamos en paquete, estamos en Pucano ¿Quién dijo miedo? ¡Pasa calo! No estamos en paquete, estamos en Pucano ¿Quién dijo miedo? ¡Qué lo que es! Zapatos Turi en la casa, el SPO. ¡Ajá! ¡Vamos aquí! ¡Aroberto! ¡Otra vez, otra vez! Repítame el corito, el corito. Deme un chance, deme un chance. El corito, el corito. ¿Quién dijo...? ¡No estamos en paquete! ¡Estamos en buscarnos! ¿Quién dijo miedo? ¡Haz sacado! ¡No estamos en paquete! ¡Estamos en buscarnos! ¿Quién dijo miedo? ¡Haz sacado! ¡No estamos en paquete! ¡Estamos en buscarnos! ¿Quién dijo miedo? ¡Haz sacado! ¡No estamos en paquete! ¡Ah! ¡Aquí el Marroberto vinimos para un cuarto! ¡El Marroberto vinimos para un cuarto! ¡El Marroberto vinimos para un cuarto! ¡Ok! ¿Y los segurillos? ¿Se da bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡A ustedes gracias por acompañarnos!